Eso no es todo. Por ejemplo, para transferencias haces lo mismo. Marcas asterisco 150 signo de número. Seleccionas transferencia. Eliges si es a un afiliado de te pago o no. Si está afiliado, ingresas el número de teléfono del beneficiario. Confirmas los datos, seleccionas la cuenta de evitar, digitas el monto, ingresas el PIN y listo. Y si no está afiliado, seleccionas transferir a un no afiliado, eliges el banco de destino, ingresas el número de cuenta, confirmas la información, seleccionas la cuenta de evitar, digitas el monto a transferir, ingresas tu PIN y listo.